Y ante todo deseamos un feliz año nuevo, que hemos empezado el año hace un poquito y esperemos que por lo menos de salud estemos bien, trabajo no sabemos, pero salud estemos bien. Va por ustedes y va por la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Que me he llamado la atención! Hay dos cositas y tiene caído ¿A quién me llama la atención? La moncita y de mi barrio Y la placita, San Juan de Dios La moncita y de mi barrio Y la placita, San Juan de Dios En Portugal de la Palma Se cambiaría Que el rito más bonito de Andalucía 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 No te vas a decir que yo te quedo en un lado que no me muero